Saludos, el día de hoy vamos a trabajar con las interjecciones como categoría gramatical y la intención que tiene esta de manera comunicativa. Mi nombre es la profesora Anaís Bonilla. Las interjecciones son aquellas que exaltan una emoción. Para poder identificarlas dentro del texto, podemos establecerlas con el uso de los signos de exclamación, como se ven en los presentes casos. Las interjecciones son clases de palabras que se expresan a impresiones de sentimientos, sorpresa, dolor, miedo. También pueden ser utilizadas para saludar, despedirse, expresar un acuerdo, como podemos ver. En los ejemplos como a, o, a, ei, e, u, ajá, e, ju, juá, ojalá, adiós, lástima, bravo. Dentro de las interjecciones existen diferentes tipos. Entre una de ellas tenemos a las interjecciones propias. Se trata de una sola palabra que está establecida como una categoría gramatical y esta está encerrada en signos de exclamación o signos de interrogación. En este caso, hola, ei, alá, ei, ojalá. Esto es para establecer que es una sola palabra que lo identifica como una interjección propia. Otro tipo de interjecciones son las interjecciones impropias. Son aquellas creadas con otro tipo de palabras, o sea, que directamente no son interjecciones, pero como estas las utilizamos encerradas en signos de exclamación, se convierten en interjecciones impropias, como el caso de los sustantivos. Entre los ejemplos tenemos socorro, vamos, fuera, bravo. Vemos que, por lo menos en el caso de socorro, es un sustantivo, pero al encerrarlo en signos de exclamación se convierte en otra categoría gramatical. Luego tenemos la palabra vamos, que es un verbo, adverbio fuera, bravo de adjetivo. Entonces, cuando este se encierra en signos de exclamación, se denomina dentro del texto como una interjección, pero para que pueda funcionar deben estar estos aspectos simbólicos.